Ahí estaremos muy atentos para que en la primera publicación peguese el saludito y dígale a toda la gente, Estefan, que nos dejen hoy un mensaje bien especial de viernes, de fin de semana, para que los estemos saludando y les estemos pues dejando ahí también sus mensajes a quienes ustedes deseen. Bueno, les quiero contar que ya está con nosotros nuestro primer invitado musical, él se viene desde la ciudad de Manizales, Madrujue Edison hoy, ¿no? Es el señor Edison Arango, además una voz muy conocida también por la radio, que él aparte de ser un muy buen cantante y le gusta la salsa y lo hace súper bien, también es un hombre de radio y yo lo quiero saludar. Luis Edison, bienvenido a la mañana, ¿cómo estás? Muchas gracias Julio, para ustedes, para todos los televidentes, gracias por la invitación, también es un placer, le cuento que hace mucho rato no he venido a Pereira, hace mucho, mucho rato, definitivamente tenemos un paisaje maravilloso, somos privilegiados de Dios de vivir en este sector del territorio nacional, en esta parte del territorio nacional, espectacular. Y sabes que sí, ¿cierto? Definitivamente las ciudades del eje cafetero, las tres, tanto Rizaralda, pues hablo de los departamentos, Rizaralda, Calasquindío y sus capitales Armenia, Pereira y Manizales, cada vez son más bonitas, ¿no? Muy lindas, muy lindas, definitivamente pasar por este eje cafetero es impresionante, Pereira sigue creciendo a pasos agigantados, estoy sorprendido, muy bonita esta Pereira y qué mejor que recibir el día con tremendo solazo, hay un sol espectacular aquí en la ciudad de Pereira. Claro que cómo se ha portado Manizales con el clima en este momento. Pues le digo la verdad, de venida siempre se siente mucho frío, últimamente ha caído agua en agüita en Manizales, pero también cuando se sabe dejar salir el sol, se sabe dejar ver, mejor dicho, calienta bastante. Qué rico, muy bien, ahí está, de hecho uno de los destinos turísticos más apetecidos por todos los colombianos e incluso la gente que viene por fuera del país, pues quiere conocer el eje cafetero, en Manizales hay muchas cosas por conocer, ¿no? Es una ciudad cultural por excelencia. Así es, y hay muchos sitios atractivos, el cable, la catedral basílica con el mirador, el corredor polaco. La más alta, ¿no? De Sudamérica. Son 103 metros de altura, 103, 113. ¿Qué visitarías o qué invitarías nos viene a la gente para que conociera parte de lo que nos estás mencionando? Imagínense, pues en Manizales cuando usted llega, lo primordial, digamos, sería visitar más que todo en los atardeceres Chipre. Chipre, tú tienes una afinidad muy especial con Chipre, ¿no? Sí, precisamente por ahí cerquita trabajamos. El hombre de RCN. Exacto. ¿Puedo saludarme a toda la gente de la cariñosa Manizales? Sí, señor. Claro que sí, como siempre Julio Andrés ha tenido una muy buena acogida, la gente lo está solicitando bastante, ¿para qué que sí? Y próximamente lo vamos a tener allí en Manizales, en la media torta de Chipre, en el gran festival de los vientos RCN. Eso va a estar espectacular. Invitamos a toda la gente de Pereira para que se peguen, como dicen por ahí popularmente, las rodaditas y a Manizales. Ese evento es tradicional. Se han fajado unos eventos muy especiales que ya se vuelven tradición en Manizales con RCN y la cariñosa en especial. Por ejemplo, uno que acaba de pasar es el de las mascotas, ¿no? El festival de las mascotas, ya van dos. En el Bosque Popular, el Prado. Estoy viendo hacia la ciudad de la Lainea. ¿Esta es la segunda versión? Ya. Vale, pero increíble. Y eso me gusta mucho. Definitivamente Manizales es una ciudad cultural por excelencia, lo que decíamos nosotros. Y se van con su mascota. Era increíble. Yo decía cómo todos desfilan con los perritos, con los gatos. Salían con todas las mascoticas. Aparte de eso, Julio, se hacen actividades artísticas. Entonces, se programa una caminata especial desde el sector de Batallón Ayacucho, descendiendo, todo el mundo hace ejercicio, se lleva su mascota. Y cuando llegan todos bien aglomerados, en tumulto, en todos en tío, llegando ahí al Bosque Popular, el Prado, se inicia lo que es la actividad artística. Se llevan artistas y la gente puede disfrutar también de varios sectores de ventas que se realizan allí con veterinarias para los cañinos. Se hacen vacunación a los perritos, a los gaticos. Eso es un evento muy bonito, muy humano, muy de la gente. Ojo, y ahora se viene el Festival de los Vientos, que eso sí es tradicional, de muchos años atrás, ¿no? Eso ya lleva más de 14 años. Lleva más de 14 años realizándose allí en el sector de la Media Torta de Chipre, un sitio estratégico donde la gente puede vivir en familia, se hace en un horario muy familiar. Eso arranca desde las 2 de la tarde y va prácticamente de 6, 7 de la noche para que toda la familia asista, no hay restricción. Lo único que se le recomienda mucho a las personas es que si van a ir con sus niños, les pongan mucho cuidado porque la cantidad de personas es impresionante en ese gran Festival de los Vientos. ¿Quiénes van a estar este año allá? Ay, mejor dicho, eso va a estar buenísimo. Va a estar, aparte de nuestro amigo aquí presente, de Julio Andrés, va a estar Jason Jiménez, va a estar también Argeviro Jaramillo, Va a estar Dora Libia y también tendremos a Omega. ¡Ojue! Esa endomina está súper espalquilar, Balcón. Muy buena, muy buena. A madrugar, a madrugar para que coja un muy buen lugar para un muy buen evento que hace RCN normalmente, tradicional, ya es de 14 años atrás, ¿no? Ya había estado en uno y súper rico, muy chévere. La gente va, se asiste masivamente y coge su lugar y se pasa súper bien, se hace un muy buen espectáculo. Invitados todos y todas para estos eventos que se hacen en Manizales. ¿Tuvieron los adoloridos ya? Sí. ¿Fue este fin de semana, cierto? Fue el fin de semana que pasó. Allí tuvimos el gran encuentro de los adoloridos, creo que ya es el tercero de este año. Y espectacular. ¿Usted se ha encontrado pronto una adolorida por ahí que necesita consuelo? ¡Hombre, no me pongan eso de apuro! ¿Cómo es ese sistema, hombre? Yo sí me pregunto. Bueno, el programa funciona muy fácil. Sí. El programa, las personas llaman, se inscriben con nosotros, llevan sus dos fotografías a los estudios de La Cariñosa de Manizales. ¿Eso es con foto y todo? Sí. Nosotros los carnitizamos. ¿En serio? Sí. Llevan su carnet, ellos llevan su carnet para que puedan hacer parte del programa. Sí. Nosotros simplemente, digamos, como les decimos a ellos, somos el medio donde ustedes se pueden conocer, van, se inscriben y cuando hay los encuentros se conocen y de ahí en adelante ya responsabilidad de ellos, de cada quien. Han hecho hasta matrimonios y todo, Jason. Ya van varias parejitas que se han casado. Por ahí otra señora que hace poquito conoció a un adolorido que estaba de paso, se inscribió con nosotros, él es el de California, y ya le propuso matrimonio y todo. Y eso, por ahí creo que Walter también está invitado para asistir. A mi amigo Walter, el Piccolo Rodríguez. Hay que mandarle un saludo muy especial. Igual a don Jaime Sánchez y a todo el equipo de trabajo de La Cariñosa de Manizales. Pero bueno, vámonos en materia. ¿Cómo vamos con la salsa? Usted es un gran amante de la salsa, ¿no? Me gusta harto, me gusta bastante. ¿Para qué que sí? Digamos que no soy de los melómanos que, bueno, se mantienen como siempre distinguiendo los años, quién cantó aquí. No, pero sí me gusta mucho el género salsero. He aprendido a amar ese género que en realidad hace alarde a las fiestas, a las rumbas, de viernes. Qué mejor que escucharse uno una muy buena salsita clásica. Te cuento que yo admiro muchísimo a los intérpretes de salsa porque es uno de los géneros más complicados de hacer, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo en la medida, el tiempo, ¿no? Y los registros son súper altos. Hombre, definitivamente, yo pienso que para cantar uno tiene que tener un talento, un swing, eso viene de arriba, porque así usted estudie mucho, eso le va a ayudar, pero usted tiene que tener algo en su interior que lo mueva, que haga que usted sienta la música por dentro. Y a mí me nació la salsa. ¿Y por qué la salsa? Además que estamos en una ciudad como, digamos, el eje cafetero como tan... Popular. Sí, claro. Aunque Manizales, por excelencia, es la capital salsera del eje cafetero, eso sí es cierto. Pero, hombre, tenemos una incidencia más grande de la música, digamos, lo popular. ¿Y por qué la salsa? La salsa porque, hombre, no sé, el cariño por agrupaciones, digamos, como el Grupo Nietzsche, como Guayacán, que desde muy pequeño me han inculcado tener como la alegría y poder transmitir emociones a la gente, porque cuando he tenido la posibilidad de animar y de estar en escenarios públicos donde la gente, pues, obviamente espera que el artista dé algo de sí. Pues, a mí me gusta no solo cantar, sino ver a la gente bailar. Y eso lo motiva a uno mucho más. ¡Oh, güey! Por ahí te pescamos interpretando una canción muy conocida, que se llama Llorarás. Sí, es un cobre. ¿Esa presentación dónde fue? Esa presentación fue en el auditorio de Confa, allá en la ciudad de Manizales. Tuve la posibilidad de presentarme ahí ante auditorio lleno. A la gente le gustó muchísimo. Si ustedes pueden observar... Es que ya lo estamos viendo ahí, le estanqueamos sus redes sociales y encontramos este video. Cuéntanos, cuéntanos más de ello para que, y además, escuchemos un pedacito también. Claro, esa presentación se hizo ahí en el auditorio de Confa. Auditorio lleno, muy buena la presentación, por supuesto, y la aceptación del público, porque, pues, mucha gente lo cantaba. En realidad se lo conocen ya por los terrícolas. Este es un cover que se hizo salsa. Yalid, uno de los músicos de la ciudad de Manizales, me dijo, tengo esto, quiero que vos la agradeces y empecemos a trabajar este tipo de salsa. Aunque esta canción, en realidad, ya la han cantado varios intérpretes. Por ahí hay otro que se llama Salo Rivera. No sé en realidad de dónde es, pero también interpreta esta misma canción. Entonces, bueno, por lo menos a mí me ha servido mucho, porque por medio de Lloraras, pues, me iría a conocer un poquito más en el ámbito salsero. Y ahí estamos, como siempre, tratando de salir un poquito adelante en este mundo de la salsa, la verdad es que ha sido difícil. Y es duro, muy duro. Yo puedo, digo, yo lo admiro. Primero, porque lo interpreta muy bien el tigre de la salsa. Y segundo, porque es un género muy competido y complicado. Además, pues, por la zona, también lo digo así. Sí, claro. Muy bien, quiero contarles que vamos a regalar pase a todas las personas que marquen la línea 345-5858. No olviden, 345-5858. Boleta doble, para que no se vaya ni solo ni sola, al gran mano a mano parrandero entre Rastrojo y Hernan Darío, sábado 6 de agosto. Recuerden que tenemos dos conciertos este sábado aquí bien especiales. Uno, para el que le guste la música parrandera, aquí está Hernan Darío y Rastrojo. Márquese la línea. Váyase usted con un muy buen grupito. Bueno, convénzanos, pues, Aison, que nos convenzan, sí o no, y le regalamos los pases que usted necesite. Así estamos devotados, pues. Ahí está, sábado 6 de agosto en María Misterios, gran mano a mano parrandero entre Hernan Darío y los muchachos decentes, y el señor Rastrojo. Ahí está, para que usted, bueno, más información. Ahí está la línea telefónica también, para que usted, digamos, haga una reserva si necesitaba un palco para más detalles de este evento. O si no, de una vez, márquese nuestra línea 345-5858. Estefan, ya vamos a poner ahí fotos, ¿cierto?, para que tú regales a la gente de las redes sociales de los pases de este mano a mano parrandero, para que también a la gente a través de las redes, pues, se le entregue sus premiositos. Es que hay gente un poco tímida, ¿cierto?, para hablar públicamente. ¿Qué? Díganmelo a mí. ¿A ti te pasa? Sí, sí, me ha pasado. Yo que no creo. En especial, hay oyentes que se comunican con nosotros, la cariñosa, quieren escuchar alguna canción en especial. Pero no me vaya a pasar al aire. No, no, no me saque al aire, no me saque al aire. No, venga, pero un saludito a alguien, al amor, a ese amor oculto que usted tiene por allá. No, 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 póngame la canción, si está nada malo, yo siempre lo escucho. Ah, bueno, con mucho gusto. Tratamos de complacer a nuestros oyentes, pero hay gente muy tímida. Sí, es cierto. No creo que esto de los medios, sentarse usted frente a unas cámaras donde a usted lo están viendo millones de personas allá en sus casas, a esta hora de la mañana, imagínese eso, eso no es fácil. Es cierto, es cierto. Muy bien, vámonos con, yo quiero escuchar un pedacito de esa interpretación que se hizo, El Tigre de la Salsa, con esta canción, Llorarás. ¿En vivo o allá? Veamos esa presentación ahí, tú nos vas a contar además porque estás estrenando canción, ¿no? Sí, señor, gracias a Dios. Nos vas a contar, esa sí nos la vas a cantar aquí, en vivo y en directo. Muy bien. Vamos a escuchar un pedacito de esta presentación que se hizo Edison Arango, El Tigre de la Salsa, sí señor, aquí en la mañana. Bueno, esta canción se titula Llorarás, es un cover que se hizo salsa de una balada de los terrícolas. Espero que les guste, así que esto suena así, a ver. Ándale, ándale, ándale. Los momentos que solíamos pasar, esos instantes que siempre recordarás. Te vas, muy buena suerte, te deseo yo al partir, te pediré a Dios que te haga muy feliz, más al final, estoy seguro, llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz, y al Señor te dirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidarás cuando se ha aprendido a amar, en la forma como te he enseñado yo. Te vas, muy buena suerte, te deseo yo al partir, te pediré a Dios que te haga muy feliz, más al final, estoy seguro, llorarás por mí. Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí, sufrirás cuando intentes ser feliz, y al Señor le pedirás volver a mí. Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar, olvidar cuando se ha aprendido a amar, en la forma como te he enseñado yo. ¿Cómo te he enseñado yo? ¿Cómo te he enseñado yo? Muchas gracias. Como yo. Como te enseño yo No habrá nadie como yo Que vayan en el firmamento Un prometa para los dos Llorarás Tú llorarás Y verás que no es fácil Cuando se quiere mucho Cuando se ha perdido amar Llorarás Tú llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Pedirás volver a mí Muchas gracias Va al favor Aplausos más nutridos Todos, todos Aplausos más nutridos Es que este público a veces es más duro No, no, tranquilo Uno se acostumbra a veces La gente disfruta Porque uno sabe que la gente disfruta Lo que pasa es que a veces Somos como perezositos Para mover las manos Público Un aplauso para eso Narango Hágame el favor Bien, bien nutrido Así fuerte Gracias Gracias Debenitivamente con esta muy buena canción Porque se hace además una muy buena versión De esta canción Que fue un gran éxito en los años 60 Sí, definitivamente por los terrícolas Eso es impresionante lo que se hizo Pero súper bien El comentario que yo quiero dejar Uno se arriesga con un cover Y hombre, lo sacaste súper bien Muchas gracias, Julio Esa es la idea A mí me gusta comprometerme con algo Pero hacerlo bien hecho A mí no me gusta hacer cosas a medias Yo quiero un trabajo bien hecho Y algo para mostrar Donde en realidad uno deje una muy buena imagen Y eso es lo importante Yo pienso que cuando usted va a hacer algo en la vida Hágalo bien Y verán los resultados Por ahí me contaron que a ti te gustaban mucho Las canciones del Gran Combo Puerto Rico Me fascinan Yo diría que soy seguidor Es más Si ustedes buscan ahí en el canal de YouTube Hay un saludo del maestro Rafael Itier Donde saluda al tigre de la salsa Vamos a ver ¿Cómo aparece? Esteban ya nos lo busca Ahí debe estar un saludo del Gran Combo Saludo del Gran Combo En el canal de YouTube En el canal de YouTube De una vez se los doy para que me busquen Edixon Aranguarango O busquen así El tigre de la salsa Ahí voy a aparecer en la foto de perfil estoy Con el maestro Willy García Y con Nacho Acero Edixon Es con una C así en internet Edixon Esteban para que lo busques porfa Y lo compartamos Y yo tengo que contarte que yo estuve hace un año Viendo al Gran Combo Puerto Rico En la feria de Medellín En la feria de las flores Que gran espectáculo que se arma esta gente Yo le cuento que yo voy a tener la posibilidad de verlo hoy ¿Dónde van a estar? Ahí en la plaza de Toros de Manizales ¿Qué va? Sí Van a estar con Amilcar Boscan Va a estar también Ray Sepúlveda Va a estar... A ver se me escapa Esa gente A mi me parece muy llamativo Y es porque Bueno la gran mayoría de las personas que están adelante Porque son muchas voces Ellas son personas mayores Y bailan Y cantan Excelentemente bien Y entre ellos mismos Hacen coreografías Esas coreografías Se ve muy chistoso Porque dos hombres Y dan vueltas Y no sé qué Usted sabía Usted sabía Le voy a comentar algo Usted sabía que Papo Rosario El que es uno de los vocalistas Del Gran Combo Cuando ingresó al Gran Combo Ingresó fue como coreógrafo Más no como cantante Él es el coreógrafo El que arma las coreografías Del Gran Combo Muy particular Porque yo recuerdo Que la gente los veía Pues lo digo Porque entre ellos Parecen rondas infantiles Pues con todo respeto Es muy particular Y ellos se voltean Y el uno va para allí Y el otro va para allí Y el otro coge la mano al otro Entonces es muy llamativo Y uno dice Hombre Esto es muy arriesgado también Porque yo pienso que uno lo hace Y dicen Miran a este Este tan gay Pero lo hace el Gran Combo Y se ve súper bien Súper Y ellos están ya sobre El bien y el mal Entonces por el contrario Ofrecen un muy buen espectáculo Pues yo lo cuento Porque me pareció muy simpático Y excelentes éxitos ¿Cuál es la que más te gusta Del Gran Combo? No Ahí sí me acuerdo Pues no es que me haya corchado Sino que es que hay muchas Por ejemplo Está Te regalo el corazón Está también Compañera mía Como una para que nos la haga Un pedazo a capela Yo sé que está muy temprano No sé Una Una capela Le parece que nosotros Tenemos algo que se llama El test Y hay otra cosa que se llama El rulo Ayer tuvimos una notica Con los hermanos Pimpín En la de Argentina Yo le decía A Joaquín Galán Le decía ¿Usted se le mide más al test? ¿O se le mide más al rulo? Y me dijo Yo me mido al test Aunque el tiempo Aunque el tiempo no nos dio Para haberlo escogido Y ha ocurrido Porque teníamos Muchas preguntas Para hacerles Pero desafortunadamente Había mucha presión Ahí en tiempo Y inicialmente Nos dejaron un saludo De Edison Porque ya te voy a hacer El test A ti Y lo voy a hacer Desde la cultura general Y a don Leo también Y también a Stephanie Y a todos Andrés A nosotros también Le vamos a hacer preguntas De cultura general A mi favor Se me preparan todos Alístense Pero antes Quiero compartirles Este saludo tan especial Que nos dejan Los hermanos Pimpinela De Argentina A toda la gente Del canal CNC Y a toda la gente De la mañana Hola amigos Del canal CNC Somos Joaquín y Lucía Galán Pimpinela Hola amigos De la mañana Queremos mandarles Un beso muy grande A toda la gente Que los sigue A toda Colombia Y esperarlos Esta noche Y mañana Esta noche Manizales Y mañana Ya en Pereira Así que un beso grande Los queremos mucho Hasta siempre Uy Nosotros también Los queremos mucho Hombre Joaquín y Lucía Que se ven súper bien Se ven súper bien Ambos Están como Una famosa marca De Texas No les pasan los años Oye tan raro ¿Cierto? ¿Qué se harán? Yo no sé No sé cómo se mantienen Me tienen que dar Ese secretico Porque para uno Mantenerse así Durante tantos años Yo sí le voy a contar algo Yo estaba así como Muy cerquita de Joaquín Y lo pillé Se pinta la barba ¿En serio? Sí Pinta la barba Yo no sé cómo era Porque ya me salió Caras por acá Tengo que preguntarle Y Willy dijo Que él tenía peluquín Y no tenía peluquín Es que el camarógrafo Llegué y me dice Llegó Joaquín Venía con peluquín Y yo no Él no viene con peluquín Él está así El pelo de él es así Y me decía No Tenía peluquín Mentiras que Joaquín Aún conserva su cabello Tradicionalmente tenía Su cabello largo Y en la entrevista Yo veía El camarógrafo En vez de ponerme cuidado A mí le estaba poniendo cuidado El pelo Él le decía Yo quiero mirar Sí, sí Por lo delgadito Que seguramente Muchos tratamientos Lasgarse Todo el cabello Es lo que está Claro que uno como hombre No sé Uno Con la cosa ahí Para plancharse Pues no La verdad que no Para que no se le pase a uno La piel Yo me imagino Que eso es muy evidente Si tú te tinturas la barba Ya tiene las canitas Por aquí a los lados Y se le veían Pero hombre Aún conserva muy bien Y se ve súper bien Joaquín Galán No olviden nuestra línea 345-58-58 Voy a regalar Primero vamos a compartir Aquí tengo el CD Del Tigre de la Salsa Sí señor Con su nueva canción Sacó las uñas Y también les voy a compartir Boletas Pases dobles Para que se vayan Al súper mano a mano Parrandero Entre Hernán Darío Y Rastrojo En María Misterios Ahí está Muy bien ¿Listo para el test? A ver Que voy a Lo vaya acorchado Vamos con el test Sí señor Aquí En la mañana Muy bien ¿Se lo hago de Cultura General? A ver Muy bien ¿Qué pasó Un 7 de agosto De 1816 De 1816 A ver Uno reconoce el 7 de agosto Por la batalla de Boyacá Ajá ¿Y en qué año fue? Se me escapa La verdad se me escapa Yo sé que es la batalla de Boyacá No se deje engañar No se deje mentir Porque es que eso no pasó En 1816 Yo no tengo idea Porque es que en 1816 Don Leo Hágame el favor ¿En qué año fue la batalla de Boyacá? Coja el micrófono 1819 Batalla de Boyacá 20 de julio El grito de la independencia Póngale más volumen a su voz aquí Que no lo escuché 20 de julio ¿Qué? 20 de julio fue el grito de la independencia Pero la batalla de Boyacá fue el 7 de agosto de 1819 ¿Y el 20 de julio fue en qué año? ¿Ah? ¿Y en qué año fue el grito de la independencia? 1810 Es que él se vino preparado Porque como la vez pasada lo corchamos Él regañó a otra persona Y después él se dejó corchar Y en 1819 fue la batalla de Boyacá ¿Y el florero de Llorente fue por la batalla de Boyacá O fue por lo del 20 de julio? No, eso se lo llevaron para España Y no hemos podido recuperar nada de lo que se robaron el 20 de julio Jodidos ¿Viste, pero ese florero al fin se quebró o no se quebró? Para mí que eso lo quebraron Pero por ahí decían que estaba todavía en el Museo Nacional Yo no sé Usted ya me está enredando Más bien pásenme la llamadita que está ahí 345-5850 Mentiras que no se quiso dejar enredar Bien, aló, buenos días Ay, se nos fue la llamadita Vuelvo a marcar 345-5858 No olvide, voy a regalarle boletas Para que se vaya al Mano Mano Parrandero Entre Hernán Darío y Rastrojo Y también le voy a regalar el tigre de la salsa Para los amantes de la salsa Con esta muy buena canción que se llama Con las uñas Muy bien No le voy a preguntar pues más de esas Por favor El test ¿Por qué el tigre de la salsa? Y no el jaguar de la salsa O el... Así yo, ¿no? Hombre, el tigre viene por un gusto Un gusto La verdad, a mí me fascinan mucho los tigres Son... Pero no los del norte No, 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 no No sé En sí el animal como tal Inspira respeto En sus ojos se ve transparencia Y eso, digamos Quiero aplicarlo como a la vida diaria Ser uno transparente No solamente respetar a los demás Sino que al son de que uno va respetando a los demás Uno también hace que las demás lo respeten a uno Y siempre ir con pasos firmes Lento pero seguro Y tenga Uy, pucha Directo a la frente Estas son preguntas cortas Respuestas cortas Acáme, por favor Respuestas de Reina Sicha Ah, muy bien Pregunta así ¿Usted también se pinta las canas como Joaquín Galán? No, a mí me fascinan las canas Si ustedes hacen una toma más cerquita Vea, yo estoy canoso Canoso completamente aquí Pereira o Manizales Yo una vez estaba allá en Manizales Cuando decían que si en realidad Pues preguntaban Una rivalidad entre Pereira y Manizales ¿Tú crees que eso sí existe o no? No, yo pienso que Lo que pasa es que ven la rivalidad Más que todo por los equipos de fútbol Usted sabe que en el fútbol Se ven amores y odios Entonces, pero eso más que todo se ve por eso Pero yo pienso que entre ciudades Que son eje turístico No pueden haber rivalidades Estamos orgullosos de que Esta mariposa verde Llamada Manizales Pereira, Armenia Pues sean eje turístico Y donde cada vez se están creciendo más Se ponen más bonitas Para que la gente venga y visite Nuestro de Cafetero Para que vengan y vengan Las inversiones aquí Para que generen empleo Y entre más empleo haya Pues obviamente Las cosas se van a poner mucho mejor Pero rivalidades no pueden haber La verdad es que eso Eso no contribuye a la paz Que estamos buscando Y si Tenemos la paz La paz está en cada uno Si usted contribuye con Ayudarle al hermano O sea que el presidente si cumplió Yo en política La verdad no me puedo hablar de política Porque es que Entonces todo se vale Yo de política no me meto Yo en política no me meto La verdad Muy bien ahí está 345-5858 Para que usted llame Se pueda llevar las boletas Al Mano Mano Parrandero O además Le voy a compartir El CD del Tigre de la Salsa Vamos a recibir llamadita Aló buenos días Aló buenos días Aló buenos días Muy bien Edison ¿Te has sacado las uñas? Hombre yo A verdad A estas alturas de la vida Creo que apenas las estoy sacando Sáquese las uñas Con esta llamadita Vamos a saludar Aló buenos días Aló 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 buenos días Buen día Hola Silla ¿Cómo estás? ¡Buenita! Y eso ¿Tú por qué nos tiene tan abandonados? Dígame la verdad ¿Usted dónde estaba? ¿Ah? Es que he estado muy ocupada En terapias En fritas Y todo Oh Pero bueno ¿Cómo ha estado entonces de salud? Doña Araceli Pues ahí voy Estoy con el tiempo Con las terapias Gracias a Dios Ya me encuentro bien Ahí estoy en terapia Julito Dígame Lo necesito Pero necesito hablar con usted Internamente Para comentarle algo Para que me haga un gran favor Claro que sí Ahora Pero entonces tiene que ser Después de las 10 de la mañana Usted me regaló una llamadita A las 10 Y volvemos a hablar Doña Araceli Con nosotros está El Tigre de la Salsa De Manizales ¿Lo quiere saludar? Ay qué rico Qué delicia Salúdelo pues Que ahí la está escuchando Buenos días Hola ¿Cómo me le ha ido? Muy bien ¿Y tú? Excelente Feliz aquí en Pereira Compartiendo acá con Julio Que me dio Ay qué rico Qué delicia Pereira es muy rico Está linda Doña Araceli ¿Doña Araceli ¿Le gusta la salsa también a usted? Estoy buena para bailar Ay me fascina ¿Y usted sí baila salsa? Claro ¿Se quiere llevar el CD El Tigre de la salsa? Uy claro Que me lo dejé autografiado Por allá tengo unos CD Que no he podido A reclamarle Hágale pues Aquí le queda pues Con todo cariño ¿Listo? Oye Julito ¿A qué hora lo llamo? 10 de la mañana A las 10 Ah bueno Permita pedir Yo por ahí le escribí En la mañana Pidiendo el celular Y mandándole el número mío Hágale pues Listo Bueno pues me alegro Mucho saludarlos Lo mismo Todos estos picos Van para todos ustedes A ver Hermosos Que Dios los bendiga Esos son picos chirreados Y todo Eso Ahí le fue uno también A usted doña Araceli Aquí le queda el CD El Tigre de la salsa Con mucho cariño Y no se olvidó Ay se me olvidó Regalarle boleta Porque a ella sí le gusta Ir a todas estas cosas también Miña Araceli Si usted quiere ganar boleta Por ahí el mano a mano También se la regalamos Con todo cariño 345-5858 Y yo le preguntaba eso Porque así se llama Su nueva canción ¿no? Sí Exactamente Sacó las uñas ¿Esta uña es inédita Edison? En salsa ¿Ah sí? Esta es una letra Yo creo que usted lo conoce Claro Al maestro Chalo Botero Ah pues claro Es una letra de Chalo Botero En serio Que también está cantando salsa Yo le escuché por ahí Un par de versiones Que se hizo en salsa Muy bien Supremamente bien Y pues él me dijo Hermano Yo quiero que usted Cante esta canción Esta letra Y le hicimos Gracias a Dios Unos muy buenos arreglos En Manizales Allí estamos trabajando Con Santiago Osorio Él gracias a Dios Me colaboró mucho con esto Y Wilton Ocampo Santiago Osorio Para las personas Que no lo conocen Ha hecho parte De las producciones musicales De Willy García O de Son de Cali Cuando Cuando estaba Javier Vázquez Y Willy García Ex vocalistas Del grupo Y Wilton Ocampo Ahora está trabajando Con el maestro Luis Alberto Posada El señor Músico Luis Alberto Exactamente Entonces Pienso que hay Sello de garantía En este Trabajo musical En este tema Que esperamos Que sea De todo el gusto Del público Salcer Así es Sacó Usted no lo va a cantar En vivo y en directo ¿Verdad? Con la ayuda de Dios Fíjase pues Para el otro lado Del set Que Willy nos ayude Con la cámara Este es El tigre de la salsa Nuestro amigo Edison Arango Quien se viene a presentarnos Su nueva canción Recomendadísima Para todos ustedes Se llama Sacó las uñas Si señor Para todas las personas Que les gusta Sacar de esas garras Ahí está Esta bonita canción Vámonos con ella Póngase ahí también Para que la gente Se vaya aprendiendo la letra Y alíste ese papel y lápiz Porque ya se viene Nuestro chef Ya viene también Nuestro segundo invitado musical Un gran artista Un gran amigo También de la casa Se llama Julián López Que viene a presentarnos Su nueva canción Con nosotros Aquí está El tigre de la salsa Sacó las uñas En la mañana Si señor Sacó las uñas La mujer que yo quería Sin importarle ese burlo De mi querer Tapó con tierra Todo lo que yo sentía Y por confiar Y por confiado De cornudo Yo quedé Jamás pensé Que una mujer Con tal tuzura Fuera capaz De calcular Todo también Se llamó los ales Portante de ternura Pero así mismo Capaz De ser infiel Que iba yo a imaginar Que tan mal Me iba a pagar Ya que curaba Que por siempre Me iba mal Pero veo Qué situación Porque ya Todo cambió Y a mi niña Las uñas Me sacó Tanto escoger Por temor A equivocarme De buena familia Por eso No presentí Tantas mujeres Dispuestas Para amarme La oveja negra Me vino A tocar a mí Que iba yo A imaginar Que tan mal Me iba a pagar Que curaba Que por siempre Me iba mal Pero veo Qué situación Porque ya Todo cambió Y a mi niña Las uñas Me sacó Saco las uñas Mi niña Saco las uñas Saco las uñas Mi niña Mi niña Saco las uñas Pero quién iba a creer Pero quién iba a pensar Que la mujer Que yo amaba Me fuera a engañar Saco las uñas Mi niña Saco las uñas Tanto que la quise Y tanto la adoré Pero esa infame Jugó con mi querer Saco las uñas Mi niña Saco las uñas Y es Sigue de la salsa Saco las uñas Mi niña Mi niña bonita Me traicionó Saco las uñas ¿Qué voy a hacer ahora? Dime papá Dios Saco las uñas Sin importarle Ese burlo de mí Saco las uñas El esa infame Las uñas Saco las uñas ¡Oh! Sí señor, eres el tigre de la salsa, Edison Arango desde la ciudad de Manizales, compartiéndonos hoy su nueva canción, sacó las uñas, muy buena canción de salsa, tiene su swing, además que yo vuelvo y lo repito, usted tiene una excelente voz, tanto para radio como para música. Muchas gracias Julio, la verdad me gusta hacer estas dos pasiones, son dos pasiones la verdad, porque uno poco a poco cuando uno va soñando, pues uno dice yo quiero ser tal cosa, pero ya cuando usted es, eso ya deja de ser un sueño para convertirse en una pasión por la cual hay que trabajar diariamente, entonces definitivamente hay que hacer las cosas con pasión, cuando usted ya está viviendo un sueño que se ha hecho realidad, hay que trabajar con mucha pasión. Ahí lo están saludando muy especialmente sus compañeros, andando aquí en las redes sociales, las fotografías, vean. ¡Ah que bueno! Que saluden sus compañeros de la cariñosa Manizales que ya están reunidos viendo los parques. Un abrazo para todos ellos, definitivamente un gran equipo de trabajo, a quienes admiro, aprovecho de una vez para decirles que he aprendido demasiado y gracias por ese apoyo, un apoyo incondicional de toda la familia de RCN allá en la ciudad de Manizales. Ahí está que reitera la invitación para el Festival de los Vientos. Será el próximo 28 de agosto en la media torta de Chipre, artistas de la talla de Jason Jiménez, Dora Libia, Julio Andrés, Argemiro, Jaramillo, Omega y por qué no, de pronto podría estar también el Tigre, la salsa ya incluido. Entonces nos vamos a pegar una cantadita muy sabrosa. Usted no se vaya a hacer su buena presa. Esperamos tener la posibilidad, primero son nuestros invitados obviamente y si tenemos la posibilidad allá también nos vamos a cantar nuestra canción Sacó las Uñas que la verdad gracias a Dios en Manizales ha ido cogiendo fuerza y eso es lo importante. Así es, muy bien. Eso yo te quiero agradecer mucho la compañía el día de hoy, compartamos redes sociales para que te sigan por favor. Claro Julio, agradezco mucho la invitación a este programa de la mañana. Mis redes sociales, muy fácil, en YouTube me encuentran como Edixon Arango, CS, Edixon Arango o el Tigre de la Salsa, así lo pueden encontrar facilito. La foto que ustedes van a encontrar en el canal de YouTube es la foto con el maestro Billy García y Nacho Acero. En Facebook también me encuentran como el Tigre de la Salsa y ya van a encontrar la imagen de esta nueva canción de Sacó las Uñas, muy fácil. Y también en Instagram, el Tigre de la Salsa Manizales, así facilito, el Tigre de la Salsa Manizales para que ustedes también empiecen a mandarme sus mensajes por ahí que con todo cariño estaremos respondiendo a cada uno de ustedes. Ahí está, muy bien. Ya vamos con información completa de los Juegos Olímpicos, la participación de nuestros colombianos en los Juegos de Río 2016 que prometen, bueno empezamos mal en el fútbol, pero lo demás promete muy bien. Ojalá las alegrías como decían por ahí se vengan por el boxeo como siempre lo ha sido, más bien nuestros deportistas siempre se han traído unos buenos premios, unas buenas medallas, digamoslo así, desde esta disciplina. Pero antes les tengo un pedacito de la entrevista, ¿le quieres ver la entrevista que tuvimos, la charla que tuvimos con los hermanos Joaquín y Lucía Galán, Pinela de Argentina? Vamos a ver esta partecita y invitamos a nuestro siguiente invitado musical, valga la redundancia, a que nos acompañen, es Julián López y ya nos vamos con redes sociales, con saludos, con información de lo que está aconteciendo en los Juegos de Río. Vámonos con esto y ya regresamos aquí en la mañana. Gracias.